Bueno, nuevamente buenas tardes, continuando con los informes programados por el señor gobernador, por el ministro, señor ministro de transporte, por el director nacional de Invías, por la administración municipal y al ingeniero Napolo Cabra todos los viernes. Aquí estamos nuevamente en el sitio del derrumbe. Ahora sí vamos a dar el informe especial con el agradecimiento a las personas que nos están acompañando esta tarde. Nuevamente el saludo a los ingenieros de la obra, al capitán de jefes explosivos aquí en el sitio del derrumbe, al personero del municipio de Fómeque, al señor secretario del municipio de Huaque, el personero de Huaque, el personero de Chuachí y todas las diferentes personas que nos acompañan hoy acá. Al señor alcalde municipal, los concejales de Fómeque, a los que estuvieron acá, ingeniero Napoledón, buenas tardes. Vamos a presentar entonces el informe correspondiente al día de hoy con las muy buenas tardes a nombre de la provincia del oriente de Cundinamarca, a nombre del municipio de Chuachí. Muchísimas gracias. Buenas tardes, el reporte es muy satisfactorio. Ya tenemos la excavación de los dos apoyos para el estribo Bogotá y en este sitio va a quedar ubicado el estribo Chuachí. Entramos a hacer la excavación que no nos demora mayor tiempo y esperamos poder estar fundiendo los cuatro apoyos a más tardar el día lunes. El mismo día lunes se inicia el armado y lanzado del puente. Eso nos tiene en la expectativa de que vamos a durar alrededor de siete días en esa operación de armado y lanzado del puente. Esto significa que mantenemos la meta de tener el montaje del puente y poderlo habilitar a tráfico para el 30. Esperamos que las cosas se nos den bien y ya pues aquí lo pueden evidenciar. Estamos en la etapa ya de netamente de instalación del puente como estaba programado y nada, el parte es de normalidad, de tranquilidad para toda la comunidad. Señor alcalde. Muy buenas tardes. Pues primero para agradecerle y aprovechar esta oportunidad para hacerle un reconocimiento a todas las personas que trabajan. Nosotros pues como se pueden dar cuenta subimos hasta las terrazas superiores y realmente el trabajo es bastante complicado. Es grande el riesgo que corren las personas que trabajan ahí y de verdad que hay que hacerles un reconocimiento una vez termina esta obra. De igual forma agradecerle a usted ingeniero Napoleón porque pues ha estado muy pendiente. Los trabajos han avanzado muy bien a todos los ingenieros residentes, interventores, porque han hecho un avance grandísimo en cuanto a las obras y pues nosotros vemos que sí es cierto que vamos a tener vía para el próximo 30. Y que obviamente van a continuar haciendo unos trabajos bien importantes para garantizarle sobre todo seguridad en la vida a todas las personas de los tres municipios. Que pues es lo que más nos preocupa al fin y al cabo y pues esperamos contar con una muy buena obra que nos va a sacar de todos estos problemas que hemos tenido durante estos ya casi tres meses. Gracias alcalde, no podemos dejar pasar este momento preguntarle al capitán, director de explosivos, cómo va el avance de obra capitán y si en esta semana tendremos más detonaciones en el sector. El trabajo de explosivos ha avanzado notoriamente como ustedes lo pudieron verificar desde la parte superior y ya viéndolo aquí en la parte de la cota donde va a quedar el puente. Realmente lo que falta en la parte de explosivos es muy poco, sino que se nos complica en el sentido de que si hacemos explosivos, entonces se nos suspende el trabajo aquí a la parte inferior. Pero mancomunadamente y coordinadamente podemos llegar a feliz término sin ningún inconveniente y con lo cual garantizamos que la programación de obra se va a ejecutar tal como está prevista por el señor director de la territoria de Cundinamarca. Les agradezco mucho la colaboración y lo pudieron verificar los señores alcalde y concejales y demás personalidades que nos acompañan que el trabajo es supremamente complicado y de un riesgo extremo. Muy amable para todos y esperamos darles cumplimiento como se prometió. Gracias. Gracias capitán, concejal Nelson Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para el ingeniero Napoleón, señor alcalde, señores personeros de los municipios de Fomeque y Chuachí, señor secretario de Iguaque. Como dijo el señor alcalde, de antemano felicitar a estos señores obreros. El día de hoy nos hemos subido a la parte más alta donde están las terrazas y donde se ven realmente los trabajos con el señor presidente, el señor alcalde. Y es decirle a la comunidad que hay un parte de tranquilidad de que verdaderamente las obras están avanzando. Yo sí quisiera hacer una recomendación a la comunidad grande, pues los avances de la obra han sido bastante notorios. El tiempo nos ha beneficiado, pero pues hay que tener mucho cuidado aquí nuevamente con el paso porque tenemos obreros todavía trabajando y no hay que arriesgarnos todavía hasta que los ingenieros responsables de la vía nos den totalmente viabilidad y paso para nuestra región. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. La gente está trabajando mancomunadamente y ojalá pues el 30 podamos superar este percance que ha afectado tanto a los tres municipios. Gracias, personero. Personero de Chuachí, doctor Víctor Prieto, buenas tardes. Muy buenas tardes para toda la comunidad del oriente, a la comunidad de Chuachí. Pues como persona municipal, ya como las personas que nos han antecedido, han dado un parte de cómo va la obra como tal. Como personeros acá de municipios de Chuachí, Chuachí, Fome, que presentes, la invitación como tal es que la comunidad azcate las órdenes que dan los contratistas o las personas que están acá dentro de la obra. Es decir, que al momento de que les digan que no pueden pasar, que se esperen un momento o algo, acaten eso porque están poniendo en riesgo su vida si no acatan las órdenes de ellos. Entonces la invitación como personero del municipio de Chuachí es tener un poquito de paciencia. Sí es cierto que están dando ya paso por acá las personas, pero acatar las órdenes de los obreros que están trabajando para no colocar en riesgo la vida de ellos. Gracias, personero. Estamos también con el personero del municipio de Fome, Alejandro Herrera. Personero, buenas tardes. A nombre del municipio de Chuachí, a nombre de la comunidad del oriente, un saludo especial para usted. Gracias, señor presidente de Chuachí. Un saludo muy especial para los paisanos de oriente. En verdad que lo que dice el señor alcalde de Chuachí, lo que más se quiere es una obra con una gran seguridad, garantizarle a la comunidad de Chuachí, de Fome, de Uaque, y de todos los visitantes, esta obra les genere una tranquilidad. En verdad que el parte es de tranquilidad. El ingeniero Cabra nos da todavía esa opción de que el 30 de septiembre tenemos la vida. Y nuevamente invitar a la comunidad para el lanzamiento y la reactivación de este oriente. Muchísimas gracias, señor presidente. A ustedes, señores personeros, sí, como lo dicen aquí ya todos, pues aspiramos a que para el día 30, si no es el día 30, en los primeros días, pero aspiremos que para el 30. Ojalá. Y pues de antemano seguir invitando a todos ustedes, a los amigos y paisanos de Fome, que y de Uaque, de la comunidad chihuana. El festival del retorno es un hecho para Chuachí. Vamos a hacerlo en el mes de octubre, en el primer puente, 13, 14 y 15. Creo que es, bueno, en ese puente vamos a hacer el festival del retorno, donde esperamos que todos los municipios de la provincia del oriente estén con nosotros. Y ojalá de muchos otros municipios, porque pues se trata de reactivar el comercio de nuestra provincia. En buena hora, esperemos que el 30 nos entreguen ya en paso restringido la vía. Cuidado. A ver, sigue cayendo material. Este ha sido el informe de hoy viernes 21 de septiembre, nuevamente asumiendo la responsabilidad como presidente del Consejo Municipal, en compañía del señor alcalde de los honorables concejales del municipio de Chuachí, de Fome, que de Uaque, de los personeros del ingeniero Napoleón, de los demás ingenieros que nos están acompañando hoy, la interventoría. Esperamos haberle cumplido a la provincia del oriente de Cundinamarca, al municipio de Chuachí. Hace ocho días lo hicimos también, hoy lo estamos repitiendo desde aquí, desde el sitio del derrumbe. Queremos decirle a la comunidad chihuana, pues lo hacemos artesanalmente, porque pues estamos con la cámara de las antenas parálicas, con nuestro camarógrafo Luis, yo le estoy sirviendo como reportero, como narrador, pero pues no es nuestra profesión advertirle a la gente, decirles no es nuestra profesión, lo hacemos con el mayor cariño y con la mejor intención de tenerlos informados. Créanos que si algún impase, alguna cosa sucede dentro de estas narraciones, les pedimos mil disculpas. De pronto, dentro de todo lo que hacemos aquí, se zafan palabras, hay cosas que de pronto no se deben decir, pero con la emoción y con el trajín que estamos llevando a cabo aquí en este derrumbe, pues suelen suceder. Pedirles disculpas de verdad, son imágenes inéditas, se va a pasar en directo dentro de un rato, a las siete de la noche, hoy estaremos en directo con las cámaras de las antenas parabólicas y con la emisora 88.3 Chuachí Estéreo. Muchos agradecimientos, ingeniero Napoleón, muchas gracias a todos, muchísimas gracias a los obreros de la vía, les agradecemos a ustedes, gentil teleaudiencia y radioescuchas de nuestro municipio y de la provincia del oriente, muchas gracias, muy agradecidos, esperamos podernos encontrar nuevamente con muy buenas noticias en ocho días.